Pito Apuixana Somos los hombres que viven en el mundo de las sendas También apacentamos Regresamos a un redil y también Nos amamantan Unos cuidan y otros matan Y somos Leche del sueño Carne de la fiesta Sangre del adiós Somos Leche del sueño Carne de la fiesta Sangre del adiós Aquí en nuestro entorno La vida nos pastorea Que en nuestro entorno La vida nos pastorea 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 ignaria La vida nos pastorea